¿Qué tal, amigas, amigos, que nos están sintonizando este día a través de su programa Ventana Ciudadana? Un espacio para que hablemos un poco, ¿verdad?, y platiquemos sobre el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil tienen en los territorios para ir construyendo una sociedad que sea más participativa, sin duda, más incluyente, con menos desigualdades. Así que un gusto para mí estarnos comunicando a través de las plataformas de Facebook Live, a través de YouTube, en vivo, y por supuesto a través de la 92.1, para que estemos en sintonía cada lunes y cada jueves, que estamos aquí a las 10 de la mañana. Así que nada, quiero entrar en materia, vamos a tener una plática para conocer el trabajo de una institución que trabaja el tema muy importante, que es el tema del fortalecimiento democrático, la incidencia, la transparencia y la participación, sin duda. ¿De quién estoy hablando? ¿De quiénes estoy hablando? Estoy hablando de Acción Ciudadana. Y para ello tenemos aquí en cabina a Eduardo Escobar, director ejecutivo de dicha institución. Agradecer, Eduardo, que está aquí en las cabinas de ARPAS. No, buenos días. Gracias por la invitación. Muy amables por darnos este espacio para que podamos comentarle a la ciudadanía que nos escucha qué es Acción Ciudadana y qué hace. Perfecto, Eduardo. Bueno, entremos en materia, para ya no darle más largas. Ya me habías dicho tú qué es Acción Ciudadana, así que te paso la pelota y te quedas con los micrófonos para que la gente conozcamos qué es Acción Ciudadana cuando surge esta iniciativa y de ahí para allá vamos a platicar del trabajo que hace. Ok, gracias. Bueno, yo creo que es importante decirle a nuestros radioescuchas que Acción Ciudadana surge por la iniciativa de un grupo de excompañeros de un colegio que dijeron que era necesario que la ciudadanía se organizara y que incidiera en la modernización del Estado, es decir, en que las instituciones trabajaran para la gente y por la gente. Entonces, ahí se formó la idea de fundar una organización que en este caso terminó llamándose Acción Ciudadana y retomaron ese nombre Acción Ciudadana porque lo que querían mostrar era que la ciudadanía tenía acción, podía accionarse. Eso ocurrió allá por 2014 que se tuvo la idea de que se instaurara Acción Ciudadana y este esfuerzo se formalizó allá por 2016 cuando se constituye legalmente la organización que ya se inscribe en sus estatutos porque hay que decir que somos una asociación sin fines de lucro que tiene su registro en el Ministerio de Gobernación, o sea, no somos un movimiento, no somos una iniciativa sino que somos una asociación sin fines de lucro. Y desde 2016, pues, Acción Ciudadana ya tiene su personería jurídica y comenzó su trabajo en temas de transparencia. Dentro de toda esta forma, esta iniciativa, ¿cuáles fueron, digamos, los antecedentes? Porque es interesante saber que estudiantes toman una iniciativa de organizarse, cosa que por lo general, no sé si decirlo es, no es un caso sui generi, pero sí es de los pocos casos que se tienen que jóvenes estudiantes toman una iniciativa. ¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es que hacen esos contactos, esos primeros pasos? Tal vez solo aclarar algo, no eran jóvenes estudiantes, sino que ex estudiantes, ex compañeros de un colegio que se aliaron, pero todos rondan de los 45 a los 50 años, o sea, no somos precisamente jóvenes, tampoco estamos viejitos. Pero cuando uno es uno de alma y de mente puede estar joven, así que puede ser ese... Claro, claro, o sea, pero no estamos, como se dice popularmente, bichos, o sea, no estamos bichos. Así fue como se nació la idea y fue curioso. Brevemente cuento la anécdota que me han contado los fundadores, porque yo no soy fundador. Los fundadores ya estaban con aquel gusanito de cómo incidir para mejorar nuestra sociedad. Entonces, después de, no sé si se recuerdan, el debate presidencial que se hizo en 2014 en el contexto de la elección presidencial, pues estos ex compañeros de colegio no quedaron satisfechos de lo que ahí se habló. O sea, que ninguno de los candidatos mostraba, digamos, un perfil y una propuesta de lo que necesitaba en realidad el país. Entonces, eso, digamos, fue como el motor que lo llevó a que, bueno, tenemos que organizarnos y ver qué podemos hacer. Y así fue como surgió la idea de la organización. A partir de la creación o de oficialmente la constitución en el 2016 de Acción Ciudadana, ¿cuáles fueron esos primeros pasos para ya entablar las líneas de trabajo que se iban a tener? Bueno, en general, los fundadores tenían una idea de trabajar por el desarrollo humano. Esa era la idea. Pero al mismo tiempo reconocieron que no se puede trabajar por el desarrollo humano, por mejorar las condiciones de vida de la población, si no se tiene una precondición, que es, en este caso, tener una institucionalidad, o sea, las instituciones del Estado, en función de la gente. O sea, si no se tiene eso, es mentira, no se va a trabajar de forma eficiente en mejorar la salud, la seguridad de la gente. No se puede. Entonces, se le apostó, como en un primer momento, a trabajar en los temas de las instituciones. O sea, de cómo funcionan los partidos, cómo funciona la fiscalía, cómo funciona la asamblea legislativa, etcétera, etcétera. O sea, eso fue lo que en un primer momento se decidió y se comenzó a trabajar sobre eso. En esa forma de ver, porque es cierto, me imagino yo que para poder tener avances en cualquier sociedad hay que entender cómo funciona, tanto la institucionalidad como los mecanismos para que se establezca, digamos, un funcionario público, primer grado, segundo grado. ¿Cómo hacen entonces? Me imagino que es un tema de educar y de concientizar tanto a la población como a los mismos funcionarios públicos. ¿Cómo entran en la dinámica y cómo es ese mecanismo? ¿A través de proyectos, a través de gestión? Claro. Bueno, lo que en un inicio se decidió era comenzar a trabajar, si se quiere, con las instituciones, voy a decirlo de esta manera, primarias de la democracia, y no estoy diciendo las más importantes, sino que como las más básicas, que en este caso eran los partidos, son los partidos políticos. Entonces, lo primero que se planteó es, bueno, si tenemos problemas a nivel político en las instituciones, tenemos malos funcionarios, una gestión deficiente, hay que ver de dónde provienen estos funcionarios y tratar de analizar estas instituciones, de hacer el origen de estos funcionarios, y ver cómo los podemos democratizar, cómo podemos hacer más transparentes su funcionamiento. Entonces, estas instituciones son los partidos, porque los funcionarios de ahí vienen. Los diputados vienen de un partido, el presidente viene de un partido, los consejos municipales vienen de un partido. Entonces, el primer punto a abordar fue la transparencia de los partidos y la democracia de los partidos, cómo eligen a sus candidatos, cómo eligen a sus directivas partidarias. Entonces, se comenzó a trabajar en esa lógica de cómo hacer transparente el financiamiento de los partidos, cómo incidir en que los partidos sean más democráticos en sus procesos de elección interna, o sea, que puedan llevar, por ejemplo, más mujeres para candidatas, porque casi siempre solo son hombres. Entonces, cómo hacerlos más democráticos. Ese fue el primer gran tema que le apostó a Acción Ciudadana, y de hecho se consiguieron varias cosas ahí. Pero luego lo que se dijo es, ok, hay que pasar a la otra etapa, que es la institucionalidad. Es decir, Instituto de Acceso a la Información, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo funcionan estas instituciones? ¿Qué deficiencias tienen? ¿Están trabajando para la gente o no? Y entonces se pasó a la otra área, ya en las instituciones. Entonces, actualmente se trabajan esos dos temas, los partidos y las instituciones. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Acción Ciudadana presenta diferentes proyectos a organismos internacionales de cooperación. Ya se gestionan de esa manera los fondos para ejecutar proyectos, ejecutar actividades que vayan encaminadas a monitorear a estas instituciones, generar información para la gente y comunicarles qué está pasando con estas instituciones. Si los partidos, por ejemplo, son transparentes, si la Asamblea hace una buena elección de fiscal general, si la Corte Suprema de Justicia está monitoreando el patrimonio de los funcionarios, si no hay alguien que se está enriqueciendo ilícitamente, si el Instituto de Acceso a la Información le resuelve a los ciudadanos sus quejas. Entonces, eso es lo que hace Acción Ciudadana con este financiamiento de la cooperación internacional. En ese marco, digamos, cuando se generan las condiciones para que exista una serie de actividades que van a realizar ustedes buscando ese objetivo, para la consecución de ese objetivo, me imagino que también, dependiendo de los escenarios en los que se ve, porque vienen desde el 2014, 2016, son escenarios políticos, funcionarios públicos que ya pusieron su cargo, pero en ese momento había otra configuración, otros contextos. ¿Cómo han ido evolucionando los retos también para el trabajo que ustedes tienen? Porque trabajar por la transparencia, sobre todo por transparentar el qué hacer de partidos políticos, de funcionarios públicos, me imagino yo que genera resistencia. ¿Cómo han ustedes sabido llevar ese tema? Bueno, en un principio es, digamos, como voy a hacer el símil, como la gota en la roca, que cae poco a poco, poco a poco la va erosionando, al final la quiebra. Entonces, eso es lo que nos toca, digamos, a las organizaciones que trabajamos estos temas de transparencia. Comenzar a insistir y comenzar a hacer un, o sea, que nuestra labor sea un motor de cambio para las instituciones. Voy a poner un ejemplo. Varios partidos políticos allá en 2016 no nos informaron quiénes eran sus financistas, ni en qué habían gastado el dinero. Entonces, nosotros lo que hicimos fue ir al Tribunal Supremo Electoral para que, mire, tribunal, los partidos incumplen la ley, tienen que sancionarlo, ¿verdad? Y de hecho lo hizo el tribunal. El siguiente año que nosotros fuimos a pedirle información a los partidos, los partidos, algunos, o sea, al menos la mitad, nos entregaron la información sin ningún problema. Luego vimos que los partidos en sus sitios web tenían la información disponible. Entonces, digo, el esfuerzo que se comenzó a hacer comenzó a rendir frutos, porque a los partidos entregaban información, ponían su información disponible a la gente. Entonces, ya había un cambio, pero digo, un cambio que no se dio de la noche a la mañana, sino que estamos hablando de unos tres, cuatro años para que pasara eso. Entonces, pongo este ejemplo con los partidos porque en similar situación pasa con el resto de instituciones. O sea, uno tiene que tratar de perseverar, hacer, digamos, su labor de que los funcionarios rindan cuentas, que entreguen información, porque no toca de otra. O sea, aunque esté en la ley, pero sabemos que el grado de incumplimiento de las leyes es alto en el país. Entonces, aunque esté ahí, nos hemos topado con casos de funcionarios que no nos quieren dar la información. Entonces, ¿qué es lo que toca? Seguir insistiendo, buscando las maneras de cómo los funcionarios entren en la información. Eso, digo, en 2016, 17, 18, parte del 19. Pero de 2020 para acá se ha complicado mucho más la cosa. O sea, ahora la información ya no fluye con la misma intensidad, con la misma cantidad que fluía antes. Entonces, lastimosamente, desde el gobierno se está restringiendo mucha información. Que hay información que, digo, hace un par de años estaba disponible para la gente, tanto en los sitios web como si uno la solicitaba. Entonces, se va complicando la situación de acceder a información. El acceso a la información y el tema de la transparencia, muchos ciudadanos, quizás, y entre más jóvenes, es todavía más abstracto. Es como si llevas un proyecto, tiene que ser tangible, bien asistencial. ¿Cómo se pudiera reflexionar sobre la importancia de que las ciudadanas y los ciudadanos tengamos, desde los partidos políticos hasta las instituciones y funcionarios personalmente, con sus cuentas transparentes, con sus cuentas claras, digamoslo así? Yo creo que un ejemplo que puede hacerle ver a la ciudadanía la importancia de la transparencia es el que quiero plantear. Porque, efectivamente, muchos de los que nos pueden estar escuchando dicen transparencia, instituciones y eso qué. Qué es y si sé a mí en qué me afecta o qué no me afecta. Por ejemplo, un consejo municipal aprueba un préstamo que le hace una institución financiera X. ¿Y para qué adquiere esa deuda? Ah, bueno, para pavimentarle la calle a X comunidades que tienen todavía calles empedradas, no tienen, digamos, cunetas, etc. O para llevarles agua potable, cualquiera de estas dos causas. Y se dice que este proyecto se va a ejecutar en los próximos seis meses. Pero, ¿qué pasa cuando ya va un año, dos años y no se ejecutó el proyecto? ¿Qué pasó con ese proyecto? La gente siguió con el problema de la calle arruinada, no tienen agua tampoco. Hay aguas negras que se estancan ahí, o sea, tienen ese problema las comunidades. Se enferman los niños, se enferman las personas, hay moscas, o sea, etc. O sea, hay una condición de insalubridad muy complicada. ¿Y qué pasó con el dinero? ¿Qué hizo la alcaldía con eso? Entonces, la transparencia, para lo que nos ayuda, es para que usted vaya y le pregunte a su gobernante, mire qué pasó con el proyecto, cuántos fondos, usted dijo que le habían dado tres millones de dólares para eso, cuántos fondos tiene, cómo va la ejecución de eso, por qué no lo han hecho. Hace dos años le aprobaron los fondos. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? Y entonces ahí el gobernante le dice, el alcalde, es que no hemos querido porque X cosa. Usted se da cuenta de si estas personas están gobernando o no para usted. O si no dicen, estos vienen de revoltosos a quererme... Exacto. Cuando la información que genera una institución del estado o una alcaldía es de todos. Es información pública, es de todos. Entonces, ahí el alcalde está obligado a informarle a usted por qué el consejo no ha procedido con la obra que prometió y que ella tiene recursos, por ejemplo. Porque ahí, al final, usted no está pidiendo algo que no le corresponde, sino que es algo que a la ciudadanía se le tiene que cumplir, porque para eso están elegidos los funcionarios. Entonces, la transparencia a usted le ayudaría para saber eso, por qué no han ejecutado. Otro caso, le ponen a la par a usted un expendio de bebidas alcohólicas. Y ya sabemos todos los problemas que trae un expendio. ¿Ya? Y entonces usted pregunta, pues ni por qué la alcaldía lo vino a poner aquí. ¿Quién autorizó esto? ¿Quiénes fueron los concejales que autorizaron este expendio a la par de mi casa? ¿Ya? Usted puede ir y pedir esa información. Y conocer quiénes fueron los que aprobaron eso y por qué lo aprobaron. Y entonces, ¿a usted le sirve para qué? Para que la siguiente vez que llegue el concejal a pedirle su voto, usted le dice, no, momento. Ustedes me afectaron a mí, me vinieron a poner un expendio aquí a la par, o lo pusieron a la par de la escuela, donde están todos los niños. Y entonces, cuando los niños salen, ven a los alcohólicos y los alcohólicos los insultan, etc. O sea, entonces, ¿a usted le sirve la transparencia para saber por qué sus autoridades toman esas decisiones que en algunos casos le van a afectar? Entonces, ¿para eso le sirve la transparencia? En el caso de los, por ejemplo, los botaderos a cielo abierto, eso es un caso, o la contaminación de los ríos. Eso es un tema que tiene que ver con, además de la transparencia, la voluntad, o no sé cómo llamarlo, la educación de nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, de incidir en las instituciones públicas. ¿Cómo ven ustedes o cómo trabajan ese tema para, digamos, motivar a la gente a que incida en las instituciones? Porque yo puedo tener claro, de alguna manera, que es importante conocer, pero ir, organizar menadescos, ir y solicitar información es otro reto, sin duda. Bueno, nosotros, por nuestra naturaleza organizacional, digamos, no trabajamos en las comunidades directamente, pero sí trabajamos con, hemos trabajado con liderazgos de organizaciones de sociedad civil, ya, con periodistas, para, digamos, trasladarles alguna información, y de hecho hemos realizado algunos procesos formativos para explicarles, por ejemplo, el tema del funcionamiento del sistema político, a qué instituciones acudir, o sea, hay, digamos, un proceso de divulgación que ha hecho Acción Ciudadana, de cara a qué? A que, al menos, las liderazgos de organizaciones tengan, digamos, un mayor conocimiento de qué acciones, qué implica esto, qué pueden hacer, ya, igual con liderazgos de sociedad civil. Por ejemplo, hemos tenido un par de encuentros con organizaciones de jóvenes, organizaciones, ya, que a veces tienen la voluntad, pero tal vez no tienen la, digamos, la información de cómo hacerlo. Entonces, por esa vía hemos tratado de llegar a estas organizaciones para que, digamos, ellos tengan claro el tema y, a partir de eso, puedan decidir cómo involucrarse, cómo activarse y cómo incidir en las instituciones del Estado. En el caso de los procesos de formación, ¿cómo son las experiencias? Digamos, ¿ustedes entran los contactos o la gente se acerca? ¿Tienen ustedes algún contacto o algo? Bueno, nosotros buscamos a las organizaciones que, digamos, con las que tenemos contacto y, igual, les pedimos si tienen contactos de otras organizaciones que transfieran la invitación a la charla o a la jornada, ¿verdad?, para que ellos puedan llegar. Con los periodistas, pues, hacemos la invitación a toda la base de datos que tenemos de periodistas para que, si están interesados, puedan llegar, no a cubrir una noticia, sino que a una charla que les puede servir precisamente para la cobertura que van a hacer de un tema de la realidad nacional. O sea, entonces, así se ha procedido. Sabemos que no es suficiente, ya porque hay miles o cientos de organizaciones comunales que en todo el país que hay que lograrles llegar. Lo que nosotros también a veces hacemos, que no es lo mismo, pero, digamos, tenemos o solicitamos espacios en radios comunitarias o radios de distintos departamentos para que pueda llegar también nuestra opinión a los oyentes de estas radios que están fuera de San Salvador. Sin duda también el tema de la promoción, ¿verdad?, porque a veces es importante que la gente, me imagino yo, escuche de alguna manera cuáles son los mecanismos. Entonces, ¿cómo se educa a la población? No sé si llamar la palabra educar, pero ¿cómo se concientiza, cómo se informa a la población en un país como este, en donde el tema de la transparencia ha pasado invisibilizado durante muchas décadas? ¿Cuáles son esas estrategias que ustedes han asumido para poder llevar este trabajo a cabo? Bueno, es que es algo complejo, algo, o sea, no es tan fácil implantar un tema en la mente de las personas. O sea, es difícil. Pero lo que nosotros, digamos, lo que nosotros partimos es, en primer lugar, ponerle la información a la gente. O sea, partimos de ese hecho. La información es poder. Quien tiene información tiene poder. Quien no, está complicado. Ya, entonces, digamos, el primer punto es decirle a la gente, esta es la situación. Aquí está. Esto es. Ya. Obviamente, ya luego viene un proceso de internalización de la persona, de lo que se le ha planteado y de ponerlo en práctica. Ya, pero, digamos, ahí ya escapa nuestra, a nuestra, ¿cómo se llama?, experticia y a nuestra capacidad el ver que luego la ciudadanía pueda poner eso en práctica. O sea, lo que nosotros tratamos es ponerle la información, señalarle los canales que se pueden usar, ya, para que se active y actúe la ciudadanía. O sea, ya, pero, digamos, cambiarle el chip es muchas veces. Es un proceso. Sí, es un proceso y es un proceso difícil y, como digo, nosotros tenemos limitada capacidad. O sea, porque para entrar a un proceso realmente formativo deberíamos de tener pedagogos y todo esto. O sea, obviamente la organización, como no es ese el giro, no tiene, digamos, esa experticia. Por eso nosotros más llamamos jornada de reflexión, más que una formación en sí de los temas, pero sí trasladarles información que muchas veces no está tan fácil disponible a la ciudadanía. ¿El aporte en diagnósticos que se puedan dar, el aporte en estudios, en investigación? Ese es nuestro lado fuerte, porque la organización en todos estos años, desde 2016, en promedio andará produciendo unos seis informes en el año. O sea, casi dos por mes de los diferentes temas. Ya, partidos políticos, elección de funcionarios, propaganda electoral, cómo funciona la asamblea eligiendo a fiscal, cómo trabaja la fiscalía. O sea, digamos, todo eso se monitorea durante un año y se hace esta producción de informes. De hecho, si la ciudadanía quiere consultarlos, puede ingresar al sitio web de Acción Ciudadana. Busca ahí en las redes Acción Ciudadana El Salvador. Y ahí están los enlaces al sitio web para que puedan ver toda la información, todos los informes. Porque para nosotros es importante generar información, generar análisis para la gente, para que opine con conocimiento. O sea, no solo opinar por opinar, sino que generar la información sobre eso, que tenga una opinión más informada. Entonces, como digo, ese es nuestro fuerte, generar datos, generar documentos, que obviamente tratamos de trasladarlos en redes sociales de una forma más simple para que la ciudadanía pueda ver esos datos y tener esa información. Sí, ahora con las redes sociales, sobre todo que las juventudes están bastante pegadas al celular, creo que es una herramienta muy interesante. Me dice Eduardo, no puede ser, Eduardo ya estuvo. Bueno, ya se nos acabó la media hora también Eduardo. Eduardo en cabina y Eduardo en controles. Se nos acabó la media hora, pero agradecerte por haber estado aquí y por haber estado sin duda explicando y reflexionando el trabajo que tienen desde el 2016 y los retos que se tienen. No, gracias a ustedes por el espacio para llegarle a su audiencia y solo decirles, pues estamos a la orden para seguir discutiendo estos temas y invitar a la ciudadanía que se active, que sea protagonista de la vida en la comunidad y que si necesita alguna información, pues está el sitio de Acción Ciudadana donde puede encontrar mucha información que le puede ser de utilidad. Perfecto, es un reto que tenemos también en cabina, poder hacer una plática en media hora del trabajo extenso que tienen muchas organizaciones, pero siempre agradecidos por la oportunidad que nos dan. Y nada, amigas, amigos que nos sintonizan, recuerden todos los lunes y todos los jueves, siempre a las 10 de la mañana, estamos platicando, haciendo una plática para que conozcamos sobre el trabajo que las organizaciones de la sociedad civil realizan en los territorios para ir construyendo una sociedad sin duda más transparente, más participativa, más equitativa. Así que nada, estén pendientes de las redes y agradecerles. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!